Al debatir el exhortar a los candidatos y los partidos políticos a no utilizar los programas sociales con fines electorales, el consejero pirata del muerto PRD, Emilio Álvarez Icaza, se expresó con demagogia y falsa preocupación sobre supuestas prácticas irregulares y violaciones a la ley que se estaban observando en distintas entidades durante el proceso electoral. Destacó ejemplos específicos de presunta manipulación y coacción por parte de ciertos actores políticos, incluyendo el disqueuso indebido de programas sociales y la amenaza a los monitoristas electorales. El falsario resaltó con hipocresía la importancia de respaldar y proteger a quienes realizan labores de monitoreo y auditoría en las campañas electorales, haciendo referencia al trágico asesinato de uno de los monitoristas, Salvador Ramírez, en el Estado de México. Asimismo señaló supuestos casos de intimidación hacia los monitoristas por parte de representantes de ciertos partidos políticos, es decir, Morena, lo que supuestamente ponía en riesgo su seguridad y la integridad del proceso electoral. Después la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej, expresó su solidaridad y aseguró que estaban atentos al caso del monitorista asesinado, esperando las deliberaciones de las autoridades correspondientes. Pero fue entonces que el falsario Álvarez y Tranza la interrumpió groseramente para reiterar sus exigencias. Entonces la consejera presidenta le respondió obediente, como si fuera su jefe, para posteriormente guardar un minuto de silencio en memoria del monitorista asesinado. Sin embargo, al continuar el desarrollo de la sesión, el consejero del Poder Legislativo del PT, Gerardo Fernández Noroña, tajante planteó una moción a la consejera presidenta para expresar su preocupación por la interrupción previa y pidiendo respeto hacia quien estuviera hablando en ese momento. Noroña contundente instó a mantener el orden y el respeto durante las intervenciones para evitar sentar precedentes negativos en el desarrollo de las sesiones del consejo. La consejera presidenta agradeció la moción, reconociendo su validez y señalando que se convertiría en un punto de atención para todos los miembros del consejo. Veamos enseguida cómo Noroña le cierra la bocota al falsario Álvarez y Tranza y le exige respeto para la lencha Tadej por tratarla como empleada, como le manda su amo, el lampón Claudio X. González. Senador Emilio Álvarez y Casa. Gracias, presidenta. El punto que nos refiere es vital, porque es una práctica reiterada que estamos viendo en distintas entidades. Ya Ángel Ávila nos mostró lo que está pasando en Puebla, pero ha sucedido en otros lugares. En la Ciudad de México en esta semana ya se llegó a la desvergüenza de repartir el recibo de luz de la Compañía Federal de Electricidad acompañada de propaganda Morena. Dicen que no hacen estas cosas y las hacen peor, son de un cinismo atroz. Pero estas prácticas no solo pasaron en Puebla, en la Ciudad de México. También se difundió esta semana en redes sociales, como en Yucatán. Representantes del candidato Morena en Yucatán para gobernador y de Mérida para gobernador estaban condicionando, estaban amenazando, coaccionando a la gente de que si no votaban por ellas no había programas sociales. Lo mismo pasó en Chiapas. Hay personeros de gobierno que están haciendo todo este tipo de circunstancia de compra y coacción masiva. Y por eso insistimos. Lo que pasa es que no basta la negación de los hechos para creer que no existen. Claro que hay una elección de estado en marcha. Les voy a dar algunos ejemplos. No me alcanzará el tiempo. Por ejemplo, que la mayoría legislativa de Morena y sus aliados no hayan querido nombrar a ocho magistrados del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación y a 41 magistrados de los órganos estatales. Me refiero a los tribunales. Pues claro que debilita a la autoridad electoral. Es parte de una estrategia para debilitar el proceso electoral. Acosada presupuestalmente a la autoridad electoral como ha vivido el INE y el tribunal es parte de esa intención y de esa estrategia. Por supuesto que hemos denunciado, lo hemos dicho aquí mismo el Consejo, esa actitud que se tuvo en 2006 de señalar la intervención ilegal del presidente con esa expresión de cállate chachalaca y ahora vivimos un fenómeno a una chachalaca atómica. Esta propia autoridad y el Tribunal Electoral han señalado en reiteradas ocasiones la violación a nuestro marco constitucional por el presidente. Eso es un hecho y eso ha sucedido de manera reiterada. Y hemos visto cómo también en esta instancia se nos ha informado de la parcialidad de los medios públicos que se pagan con nuestros impuestos de todas y todos. La descomposición y degradación de Canal 11, del Imer y del Servicio Público de Radio y Televisión cuando promueven exageradamente a la candidata oficialista, incluso no solo en tiempo sino con notas positivas y atacando a nuestra candidata Xochitl o ignorando otras candidaturas. Todos esos son datos. No basta la negación sencilla y cínica como para pensar que no sucede. Y por eso es tan importante reiterar estos llamados. Pero también, también, presidenta, quiero subrayar la importancia de que esta autoridad respalde el trabajo de quienes realizan el trabajo de monitoreo en las campañas, de los auditores y de los monitoristas, porque se están presentando hechos graves y esta autoridad no puede ser un ministro. Y quiero pedirle, presidente, que al término de mi intervención podamos presentar un minuto de silencio por el homicidio del auditor monitorista Araún Salvador Ramírez Benítez, que fue asesinado a balazos en el Estado de México cuando se dirigía a cumplir su labor. Esta autoridad haya expresado un comunicado, pero como Consejo General me parece que es importante que nos manifestemos. Y es muy importante respetar y hacer llamado a todas las fuerzas políticas para que se facilite su trabajo. Yo quiero insistir a las consejerías de la importancia de acompañar, de reprender su trabajo, porque ha habido hechos importantes que les ponen en riesgo y en condición de amenaza. Yo he escuchado comentarios de algunos de los monitoristas. No omito mencionar, por ejemplo, que en 2023, Adán Augusto, en su campaña interna en Morena, se lanzó a descalificar a los monitores que allí estaban diciendo que inventaban gastos. Y preguntó dónde estaban. Las personas que allí estaban representando al INE se sintieron amenazadas en riesgo. Lo mismo pasó cuando Mario Delgado, presidente de Morena, acusó a los representantes del INE que no pudieron llenar el Estadio Azul cuando se le quedó vacío a Claudia Schemba. Dijo claramente, aquí están los del INE, no nos dejan trabajar y por eso no pudimos llenar el estadio. Otro incidente grave fue cuando varios monitoristas del INE acudieron al domicilio del ex aspirante a la alcaldía de Iztapalapa de Morena, Miguel Ángel Melo, quien amenazó a los auditores de arma de fuego. Con arma de fuego, cuando pidieron reportar los gastos. Y ha habido otras experiencias a nivel local y nacional. Es decir, hay un aparato que utiliza los programas sociales, un aparato de gobierno que viola la ley. Ojalá fuera la sola iniciación de la ley suficiente para su cumplimiento. Pero claramente hay comentarios que denotan algo más que simple ignorancia. La expresión en la ley no garantiza su cumplimiento y menos cuando el cinismo es la norma. Y por eso creo entonces que es muy importante insistir en estas circunstancias donde se viola la ley, donde estrictamente incluso se va más allá. Y los monitoristas están en riesgo, aunque son la gente que da esta información. El caso, que me parece, requiere toda nuestra solidaridad para la familia de Araún Salvador Ramírez Benítez. Eso aconteció el pasado viernes. Y para su familia, nuestras condolencias, yo le pido a la presidenta que dé las instrucciones a la secretaria ejecutiva para tener la certeza del seguimiento de las investigaciones y la protección a su familia en términos de lo que significa que una persona que colabora en el instituto pierda la vida. No me parece un tema menor. Y eso va de la mano. Si hay, de todos los partidos, uso indebido de programas, el instituto tiene que hacer su labor, llamar a que no se ataque a los representantes del INE en las actividades de todos los partidos. Eso me parece muy importante. Pero hago estos señalamientos con datos certeros y precisos de lo que ha venido sucediendo. Porque hay una campaña de desprestigio en contra del INE y eso se refleja en el territorio. Hay monitoristas que se han sentido amenazados y me parece que es fundamental reivindicar su trabajo y dar garantía. Y en el mismo tono, dar las mejores condiciones para quienes están realizando las labores de capacitación. Haremos llegar, presidenta, los datos precisos, pero hemos recibido información de que en distintos distritos de Puebla y la Ciudad de México, los capacitadores no están dando información precisa sobre cómo son los votos válidos. Al mencionar que si se vota por más de un partido en un emblema, se anula la votación. Y no es el caso. Pero les haremos llegar el dato preciso para que sean tan amables de poder intervenir en el asunto. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, senador Álvarez Icaza. En primera ronda, solamente para compartirle, senador, y a todos los que estamos presentes aquí, que efectivamente ese instituto está atento a lo que está sucediendo con el fallecimiento de nuestro colaborador. Estamos en espera de las deliberaciones que hagan las autoridades correspondientes para poder hacer nuestro propio posicionamiento. Sin embargo, sí existió un pronunciamiento y por supuesto que expresamos también a título personal e institucional nuestras condolencias a la familia. No es un tema que no se le dé seguimiento. Entiendo que usted no estaba enterado, pero ya lo estamos enterando en esta sesión. Sí, sí lo estaba ahí y sí lo dije, presidente. Reconocí el pronunciamiento que se hizo. Ajá. De que estamos al ESPED y quedándole seguimiento, a eso me refiero. Pensó que hasta ahí habíamos llegado. Quizás así entendí en su participación. Pero bueno, también solicito a usted un minuto de silencio, lo que eso lo compartimos absolutamente con todos. Si en este momento nos disponemos a eso, en este momento iniciamos la contabilidad. Entonces, ¡Gracias! Maestro Víctor Hugo Sondón, en primera ruta. Antes, una moción, consejera presidente. Dígame usted. Me parece muy delicado. No quisiera que se sentara un presidente. Estaba usted haciendo uso de la palabra y cuenta cumplida por un integrante de este consejo que pide respeto, que se plantea el observador moral de que no haya cosas incorrectas y con toda la experiencia legislativa que se tiene, sabe que tiene que esperar su turno cuando le toque y no interrumpir a quien está haciendo uso de la palabra. Me parece que no se debe sentar un precedente de esa naturaleza. Me parece que se debe escuchar a quienes están haciendo uso de la palabra y esperar su turno para hacer la aclaración correspondiente que considere conveniente. Gracias, diputado Presidente Norueña. Moción que hace mucha gente nuestra y entiendo que todos la estamos recibiendo. Y dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.